Si estás buscando diamantes gratis para Free Fire, solo basta que vayas a los primeros links de la descripción Donde encontrarás una nueva página para reclamar diamantes gratis Además de códigos, recargas y pades de élites de una manera muy fácil ¿Qué estás esperando? Ve por los tuyos ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Todas las cosas que van a estar llegando en esta actualización 100% confirmadas Así es gente, pues el día de hoy, hace unas horas, se acaba de filtrar lo que vendría siendo pues Las cosas que van a estar llegando oficiales en la actualización Ya que pues el mismo día de hoy llegó lo que vendría siendo pues el servidor avanzado Y gracias a ese servidor avanzado se ha filtrado lo que vendría siendo skins de trajes, skins de armas Lo que vendría siendo algunas otras cosas más que van a estar metiendo en la próxima actualización Que la verdad va a estar muy bueno, muy bacano Entonces gente, si quieren saber cuáles van a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse ¡Espera! ¿Cómo que el 76.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si tú estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente vamos a comenzar con lo que vendría siendo pues esto de las filtraciones que van a estar llegando Obviamente lo que vendría siendo pues la próxima actualización que están muy buenas, muy bacanas Y pues vamos a comenzar que les parece con lo que vendría siendo los trajes que van a estar llegando y que están filtrados Gente comenzamos con lo que vendría siendo los trajes de aquí, aquí los pueden observar Estos vendría siendo pues algunos de los trajes que van a estar llegando, no vendría siendo todos hasta el momento Porque pues obviamente no todo se filtra en lo que sería el servidor avanzado Pero lo más importante gente que yo diría vendría siendo esos trajes de arriba a la izquierda Aquí los pueden observar que por lo menos este de aquí tiene pinta de payaso Y yo les había dicho en uno de mis videos que lo que vendría siendo la skin del próximo aniversario Muy probablemente sería de payaso Y pues obviamente aquí la pueden observar que vendría siendo como la filtración de la skin Que va a estar llegando principalmente lo que sería pues este aniversario Y creo que esta vendría siendo la versión de mujer aunque no estoy muy seguro Pero bueno esta vendría siendo la skin y en lo personal a mi me gusta muchísimo E igualmente gente aquí tendríamos lo que vendría siendo el resto de skins Que igualmente están bastante buenas ok Me parecen bastante geniales y bastante interesantes Cada una de estas skins creo que están muy muy buenas Y a ver está muchísimo mejor que lo que vendría siendo algunas de anteriores actualizaciones Además gente de que también se ha filtrado lo que vendría siendo pues estas otras skins de aquí Aquí pueden observar lo que vendría siendo pues ave mística versión mujer Estas skins se habían filtrado desde hace varias actualizaciones Pero Garena no las había metido al juego Sin embargo gente ya por fin las van a estar metiendo lo que vendría siendo dentro del juego Y aquí pueden observar como se estarían viendo La verdad en lo personal me parecen unas skins muy buenas Ahí pueden observar lo que vendría siendo la de mujer Y aquí pueden observar lo que vendría siendo la del hombre ok A ver lo único que no me gusta del todo de lo que sería pues estas skins es la máscara Sin embargo el resto me parece bastante bueno Ahí pueden observar lo que vendría siendo pues todas las partes del traje Y a mí me gusta muchísimo cada una de las partes A ver lo único que como les digo no me gusta del todo Vendría siendo la máscara pero bueno eso ya sería por aparte Y seguimos gente con lo que vendría siendo la filtración de las nuevas skins de armas Que van a estar llegando Aquí pueden observar lo que vendría siendo pues algunas de las skins de armas Que van a estar llegando Y entre las que más resaltan tendríamos lo que vendría siendo pues La skin de la UCI La skin de la mini UCI que está bastante buena La skin de la doble vector que como pueden ver gente Tenemos una vector de lava y una vector de hielo Entonces está bastante bacano Y me parece un concepto bastante interesante para una doble vector Además gente que también está súper genial Lo que sería pues la arma de abajo a la izquierda La M1887 Que la verdad también está bastante bacana Una arma muy muy buena Y sobre todo el diseño está bastante bueno A mí me gusta muchísimo lo que vendría siendo esta arma Y posiblemente gente sea un evento especial Además gente aquí tendríamos lo que vendría siendo la AN-94 Que va a estar llegando lo que vendría siendo pues La próxima temporada de duelo de escuadras clasificatoria Que como saben pues comienza obviamente lo que sería la próxima actuación Y está bastante bacana Una AN-94 dorada que va a estar llegando por llegar a oro 3 En duelo de escuadras clasificatoria Hasta el momento no se sabe cuáles son los atributos de esta arma Sin embargo está muy buena Una arma que me parece muy bonita en lo personal Además gente que también se ha filtrado lo que vendría siendo pues La próxima arma de clasificatoria Ahí la podemos observar Que esa arma tendría la temática de Misha E igualmente gente en este momento no se ha filtrado Lo que vendría siendo pues los atributos de esta arma No se sabe cuáles vendría siendo pues los atributos que vaya a tener Sin embargo gente se ha filtrado lo que vendría siendo esta arma aquí Que creo que va a ser la próxima de la próxima temporada Ok entonces bueno Está bastante buena Además gente también se ha filtrado lo que vendría siendo dos nuevas armas Con lo que vendría siendo la temática Como de hielo o algo por el estilo No sé no estoy muy seguro Pero bueno Se parece bastante a lo que serían pues las armas de hielo Y aquí pueden observar la M1887 Que la verdad está muy buena E igualmente gente con esta temática va a estar llegando una Thompson A ver yo la veo como entre color azul y verde Entonces por eso pensé que era hielo Sin embargo pues no se sabe solamente estuéticamente Pero son dos armas que la verdad están bastante buenas Gente también se ha filtrado lo que vendría siendo pues Todos los emotes que van a estar llegando en esta próxima actualización Ahí pueden observar lo que vendría siendo pues Todos estos emotes que serían los nuevos Ok serían los emotes nuevos que van a estar llegando No se sabe hasta el momento cual vendría siendo la animación de estos emotes Solo se sabe lo que sería como el icono por decirlo así Pero bueno gente en lo personal son emotes que se ven bastante interesantes Bastante buenos Y ya tocaría que es para que llegue la actualización A ver como sería cada uno de estos emotes Gente también se ha filtrado lo que vendría siendo pues La nueva arma AC-80 Que vendría siendo un rifle de francotirador Así es gente pues Una arma que utiliza balas AR Pero que tiene mira de francotirador Y que se parece un poco a francotirador Pero que las balas se tiran automáticamente No es si me entiende Tipo una SKS O lo que vendría siendo pues una SVD Pues básicamente eso sería esta arma de aquí Además gente que lo que vendría siendo la SPAS La SPAS va a tener mira La SPAS en esta nueva actualización va a tener mira Yo no sé que pasa con esto Pero bueno aquí igualmente podemos ver como se prueba la nueva arma Que vendría siendo la AC-80 Y ahí está bastante interesante Sobre todo gente me parece curioso Que lo que vendría siendo la SPAS tenga mira Ok A ver eso está bastante interesante Porque a ver en los otros juegos Como lo que vendría siendo el Call of Duty Esta arma obviamente tiene mira Sin embargo gente en Free Fire Es muy raro que tenga una escopeta o una mira Y más si se trata de lo que vendría siendo esta SPAS Además gente la mira de esta SPAS es muy diferente A lo que serían las miras que hay en el Call of Duty Pero bueno esto es un juego completamente diferente Y obviamente las cosas van a ser completamente diferentes También gente tendríamos aquí lo que vendría siendo El nuevo mapa de 1 vs 1 Así es gente y arena va a estar metiendo un modo De 1 vs 1 en esta nueva actualización Y consecuentemente van a meter un mapa Donde se va a poder hacer un 1 vs 1 Esto me parece muy bueno Muy bacano A ver si es verdad que tiene muchos Muchos obstáculos Lo que vendría siendo pues Este mapa que dificulta un poco el PVP Si realmente tampoco está tan mal Igualmente lo que importa es Este nuevo modo 1 vs 1 Espero que se pueda Hacer las cosas infinitas Las balas infinitas Paredes infinitas Porque eso estaría bastante bueno Y gente también se ha filtrado Lo que vendría siendo el nuevo modo De diseñador de mapas Así es gente Los jugadores creo que van a ser Los jugadores O bueno tal vez sean jugadores en específico Aunque yo creo que van a ser Todos los jugadores van a poder estar diseñando mapas Posiblemente si se utilicen Lo que vendría siendo tarjetas Como las de las salas Para poder utilizar este diseñador de mapas Sin embargo está bastante bueno Aquí pueden observar que cada uno va a poder hacer los mapas Y sinceramente eso me gusta muchísimo Ya que creo que esto va a ser lo que salve al juego Entonces ahí pueden ver el modo editor Que la verdad está muy bueno Muy bacano Me gusta muchísimo Y pues ojalá haya una sección En donde podamos probar los mejores mapas Así como lo que sería pues geometría Ya en pocas palabras O fornite Bueno quien sabe Entonces eso está bastante bueno Y gente respecto a lo que vendría siendo pues La nueva mascota Aquí pueden observar lo que vendría siendo el tigre ninja El tigriño Ahí lo pueden ver Que tendríamos lo que sería dos aspectos del tigre Uno que sería como blanco Con rojo El otro sería negro con naranja Y aquí pueden observar también lo que sería Creo que es un emote Algo por el estilo Entonces no está nada mal Me parece bastante interesante Y bastante bueno pues Esta nueva skin del tigrito A ustedes que les parece A mi este tigre me parece bastante bueno Y además de que nos da azucaritas por partida No mentira Eso es mentira Y pues ya por último gente Mostrarles lo que sería la traducción Y los nombres Por lo menos aquí tenemos el pasa elite Que el primer pasa elite Que creo que va a ser el de septiembre Tendríamos Mil y una tretas Que la traducción en español sería Mil y una mierda Ok Creo que la traducción está mal hecha Por el traductor O creo que pues por la región de Brasil No estoy muy seguro Pero bueno Y la otra sería Láminas Pocoentas Ok Que sería cuchillas venenosas En nuestra región Entonces bueno Eso está bastante cool Y aquí tendríamos el nombre Los nombres de las próximas incubadoras Que tendríamos pues La incubadora MP5 Tornado de lava Que a la traducción en español Sería la misma Y la de skins Sería Opera de Pekín Que a la traducción sería La misma igualmente Y gente La traducción de la arma evolutiva Para la región de Brasil Tendría el nombre de Sonriso maroto Que pues esto vendría siendo Al español Sonrisa traviesa Sin embargo gente No se sabe Si esta arma Vaya a tener el mismo nombre Para nuestra región Además de que Este nombre de Sonrisa traviesa Puede indicar Lo que sería Como La fama Más evolutiva Con la temática Del aniversario Porque como saben Pues sonrisa traviesa Tiene que ver con esto De payasos y cosas así Y el aniversario Tiene que ver con esto De payasos Entonces me parece Bastante bueno Y yo tocaría Que es para la actualización A ver que sale Mencioni Aparición honorífica Para Muchas gracias por hacerse miembros Y por favor Y por favor gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que les gustó Pueden darle al botón de me gusta Suscribirse A la camarita Seguen en Facebook En Buya En Instagram Gente también Pueden pasarse por el canal De mi amigo PyPonGT Es un youtuber Igualmente pues Que sube bastante Información Bastante buena Bastante precisa Y por favor gente Vayan a pasarse por su canal Aquí están viéndolo Y en la descripción También les dejo un link Y ya eso es todo Nos vemos en un próximo video Chao Chau